Priscil se llama No debí pensar jamás En lograr tu corazón Y sin embargo te busqué Hasta que un día te encontré Y con mis besos te aturdí Sin importarme que los cuentas Tu ilusión fue a cristal Se rompió cuando partí Pues nunca, nunca más volví Qué amarga fue tu pena No te olvides de mí No te olvides de mí Y si acuerdas de mí Y si acuerdas de mí Y el calor de tu mirar Y como un loco te busqué Pero ya nunca te encontré Y en otros besos te aturdí Mi vida toda fue un engaño Y en otros besos te aturdí Y en otros besos te aturdí No te olvides de mí No te olvides de mí Y si acuerdas 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 de mí ¡Gracias! 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 Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.